Hoy estamos festejando el Día del Técnico, que da inicio al mes de que festejamos el tema de la educación técnica, que es el 15 de noviembre. Entonces siempre hacemos la tercer maratón que hacemos, con un montón de esfuerzo de todos, de directivos, de docentes, de alumnos. Y la verdad que somos una gran familia, entonces por eso nos gusta festejar este tipo de cosas. ¿Cuántos chicos están siendo parte hoy de los festejos? Y alrededor de 400 chicos más o menos. Un promedio lindo de los que corren, porque un montón de alumnos más participaron en el armado de escenario, de gazebos, de cosas, toda la parte logística. Junto con los docentes de taller, así que bueno, y estamos muy contentos por el apoyo recibido de los padres. Bueno, sin los padres que nos mandan a su hijo no existiría nuestra escuela. Así que estamos muy contentos. Como dijo acá Lucrecia, arrancamos el marco de los festejos por el mes de la educación técnica, que es ahora en noviembre. Pero lo arrancamos justo hoy, un día muy significativo para nosotros, que es a través de Otto Krause, que se aprobaron los planes de estudio, los primeros planes de estudio de las escuelas técnicas hace más de 100 años. En nuestra escuela ya somos casi mil alumnos, como 300 docentes aproximadamente. Aproximadamente es un personal enorme, una cantidad enorme de alumnos. Y sabiendo que nosotros, los jóvenes, somos el futuro para la industria provincial, por eso hay que apostar por las escuelas técnicas y agrotécnicas. Y también por el deporte, sabiendo que es algo fundamental para los jóvenes en esta etapa que estamos pasando todos. Entonces la idea es que esto sea una referencia para que en toda la provincia más gente se sume haciendo diversas cosas para motivarlo a los chicos y que sigan participando en los deportes.